En la selva me encontré, en la selva me encontré un animal particular, un animal particular que movía la manito así, que ponía la manito así, que hacía sí, 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 y hacía sa, 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 y hacía sí, sí, sí. Muy buenos días a todos. Cantemos. Me encontré, todos en la selva, me encontré un animal particular, un animal particular que ponía la manito así, que ponía una manito así, que ponía un piecito así, que ponía un piecito así, que ponía un piecito así, y hacía sí, sí, hacía sa, 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 y hacía sí, 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 Y hacía sa, 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 en la selva me encontré, todos canté, un animal particular, un animal particular que ponía una manito así, que ponía una manito así, que ponía un piecito 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 así, que ponía una manito así, que ponía una manito así, que ponía un manito así, que ponía un piecito 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 así, que ponía un pie Que ponía un viecito asá, que ponía la cabeza asá, que ponía la cabeza asá, que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás asá, y hacía sí, 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 hacía sa, 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 y hacía sí, 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 hacía sa, sa, sa. En la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal particular, un gran animal particular, que ponía una manito así, que ponía una manito asá, que ponía un viecito así, que ponía otro viecito asá, que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza asá, que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás asá, que hacía una vuelta así, que hacía una vuelta asá, y hacía sí, 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 hacía sa, 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 y hacía sí, sí, hacía sa, 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 y hacía sí, sí, hacía sa, 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 y hacía sí, sí, hacía sa, 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 sa. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy ¿Estamos listos? Bueno, vamos a tomar asiento Vamos a buscar nuestro libro de lecturas de lengua materna de español Es lengua materna, español, lecturas Así que estamos listos para leer Porque hay que leer a diario Hay que leer siempre, siempre Y lo más bonito es leer un cuello Así que los invito a que tomen el libro en la página 108, 109 y 110 Y 111 ¿Listos? Vamos a leer Nuestra lectura es el libro de la selva Se oyó un crujido de arbustos en la maleza Y padre lobo se echó al suelo Con las ancas debajo del cuerpo listos para atacar En ese momento Si hubieran estado adelante Habrían visto la cosa más asombrosa del mundo Un lobo deteniéndose en pleno salto Se había lanzado antes de ver lo que estaba atacando Y entonces había intentado detenerse El resultado fue que salió disparado hacia arriba En línea recta Recorriendo una distancia de un metro y medio Más o menos Y volvió a caer casi en el mismo sitio Un hombre Dijo bruscamente Un cachorro de hombre Un cachorro de un hombre Miren Justo delante de él Agarrándose de una rama baja Había un niño desnudo De piel morena Que casi no sabía andar La cosa más Diminuta Pequeñita Suave y rechoncha Y jamás había entrado En la cueva De un lobo Por la noche Levantó la vista Para mirar a padre lobo Y soltó Una carcajada Eso es un cachorro de hombre Dijo madre la loba Es el primero que veo Tráiganlo Un lobo Que esté acostumbrado A llevar a sus cachorros De un lado a otro Puede Si es necesario Llevar un huevo en la boca Sin romperlo Y aunque Las quijadas del padre lobo Se cerraron Sobre la espalda del niño Ninguno de los dientes Le arañó La piel Al depositarlo Entre los lobes Imagínense Cómo lo llevaba Qué pequeño Qué desnudo Y Qué atrevido Dijo madre loba Suavemente El niño Se estaba haciendo Sitio Entre los cachorros Para acercarse Al calor De la piel Ajay Ahora está comiendo Igual que los otros Así que Esto es Un cachorro de hombre Pues a ver Si ha habido alguna vez Una loba Que pudiera Alardear De tener un cachorro De hombre Entre sus hijos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Qué les pareció Bonito Cuento Verdad Es bonita la lectura Pero también es bonito Saber El significado De algunas palabras Que usualmente No tenemos Esa Esa expresión Esa forma De explicarlo Solamente Investigando Y a mí me encanta Investigar Y aquí les tengo Estas palabras De este texto Tan interesante Tan bonito Pero que debemos Conocer Que todos debemos De entender Lo que dice Cada una De estas palabras Así que te invito Que en este momento Tomes tu cuaderno De español Pongamos la fecha Del día de hoy Pongamos el título De la lectura Que se titula Se titula El libro De la selva Y puedas realizar Un dibujo De lo que más Te gustó De este cuento Y también Con cada una De Ya que hayas Realizado Este dibujo A la siguiente hoja Podamos anotar La palabra Arbustos Maleza Ancas Rechoncha Lovesnos Alardear Que son las palabras Que quiero que tú Las subrayes En nuestro libro Con una línea roja Subrayadas Con rojo Y después Las pases Al cuaderno Y anotes El significado De cada una De ellas Porque es importante Ampliar Nuestro vocabulario Porque es bonito Saber Leer Correctamente Pero también Comprender Que dice Así que Para eso Yo encontré Estas palabras Tan interesantes Arbustos Planta leñosa Que se le denomina Matorral Semejante a un árbol Pero formado Por varios tronquitos Eso es Arbustos Y ya lo habíamos visto Esa palabra Maleza Conjunto de árboles Una mezcla Un enramaje Una enredadera De muchas plantas Árboles Arbustos Y otras plantas Que crecen muy juntas Ahora sí que Enredándose Entre esas ramas Eso es la maleza Ancas Que cada una de las mitades laterales De la parte posterior De las caballerías O de otros animales Encuentra en los animalitos Las ancas Rechoncha Dicho Que es un adjetivo Dicho de una persona O de un animal Grueso Y de poca altura ¿Sí? Entonces Lovernos Lovernos Es el término Que se utiliza Para referirse A las crías Recién nacidas De los lobos Alardear Mostrar de forma Vanidosa Sobrada De una cualidad Alabarse Preciarse Presumirse De Como por ejemplo Si yo compré un auto Y Ese auto Les mando La imagen De mi auto nuevo Y decir Es el auto Más costoso Del mundo Eso es Alardear Eso es un poco De presumir ¿Verdad? Un sinónimo Ok Pero Vamos a hacer Nuestra actividad Recuérdalo Vamos a hacer Un dibujo Tan bonito Con el título Fecha Título Y el dibujo Y aparte Vamos a anotar Nuestro vocabulario De estas palabras Y poner Su concepto breve Nos vemos A la próxima Y que tengan Muy bonito día Otra Título